Reyes, ¿qué hacéis con la teta, bebé? ¿Qué hacéis con la teta? Mira que estás cochinita. ¿Qué hijita? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el chupón? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con la teta? ¿Dónde? Explícame, explícame. Explícame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás subando? ¿Qué haces así? ¿Qué haces con la manito así? ¿Por qué está su cochinita? Vamos a cambiar la ropita, bebé. A cambiar la ropa. ¿Por qué está su cochinita? Gracias. Pone la teta ahí, pone el chuponcito ahí, pone el chupón, pone la tapita. ¿Qué haces, bebé? ¿Qué haces, cita? ¿Dónde está la tapa? ¿La tapa? ¿Dónde está la tapa? Pon el chuponcito, pon el chupón. ¿Dónde está el chupón? ¿Veis el chupón? ¿Veis el chupón? ¿Veis qué ha pasado con la teta? Pone la teta, a ver, vas a ver si está correcto. Pone, pon la teta, ponle. Así no es. Ponla otra vez, ponla otra vez. Ok. Fin. Ya, recita.